¡Go! Comenzamos el último bloque de nuestro programa repasando cómo están los campeonatos en la RC5, una categoría realmente apasionante que durante este 2017 nos ha regalado fechas realmente inolvidables. La Clio 4 Cup debutando en este 2017 con muy buen suceso, un desarrollo notorio en los autos y que cierra un año seguramente con balance muy positivo. Y la RC1600, otra categoría que ha dado un gran espectáculo a lo largo de este campeonato que está terminando en este día. La RC5NN que también está muy peleada, está encabezada por Jorge Alfaro que tiene 35 puntos de la primera y segunda rueda más 113 de esta tercera. Nicolás Aguirre los 8 puntos de las dos primeras ruedas, más los 89 que lleva sumados en esta tercera ronda. Luigi Contín, también peleando el campeonato, está con más puntos que Jorge Alfaro en la primera y segunda rueda, tiene 43, pero en lo que va de esta tercera rueda lleva cosechadas 86 unidades. Diego Contín, 22 puntos de las ruedas 1 y 2, 85 puntos de esta tercera ronda. Alberto Galaretto, 24 de las vueltas 1 y 2, 74 puntos de la tercera rueda. Fabián Berriel, 46 puntos en esta tercera rueda, más los 23 que ha sumado en la primera y la segunda. El piloto de Tacuarembó, Enrique Candiota, que ha sumado 42 puntos en esta tercera rueda, más los 14 que ha cosechado en la primera y la segunda. Eduardo Fernández, que tiene 2 puntos de la rueda 1 y 2, más 28 unidades de la tercera. Rodolfo Cabrera, también 2 puntos de las primeras dos ruedas y 23 puntos de la rueda número 3. En el caso de Federico Quintela, no ha corrido en la primera y segunda rueda, tiene 18 puntos de la tercera. Fernando Lusiardo, los 15 puntos de las ruedas 1 y 2, más los 13 puntos de esta tercera ronda. Mario Sosa, que ha sumado puntos en la primera y segunda rueda, tiene 12, no ha sumado en lo que es la tercera vuelta. Mientras que Juan Umpierrez ha sumado solamente una unidad en la rueda número 1 y rueda número 2. En lo que hace a la Renault Clio 4 Cap, está primero Ignacio Gardiol, que tiene 43 puntos de las dos primeras ruedas, más 120 puntos de esta tercera rueda, computadas la fecha 7 y la fecha 8. Federico Enslin, que también tiene 43 puntos en la rueda 1 y la rueda 2, otro campeonato apasionante, y tiene 111 puntos cosechados de la fecha 7 y la fecha 8. Hay 9 puntos de diferencia. En este fin de semana se está definiendo también el campeonato de la Clio. Javier Fernández tiene 20 puntos de la primera y segunda rueda, 96 puntos de la tercera rueda. Le ha ido muy bien a Javier Fernández en la fecha 7 y en la fecha 8. En el caso de Miguel Sena, que tiene 73 puntos de la rueda número 3, más los 24 que suma de la primera y segunda rueda. Y Diego Licio, con 30 puntos de la rueda 1 y la rueda 2, y 36 unidades cosechadas en esta tercera rueda. Dentro de la categoría RC 1600, Federico Sosa, en cabeza del campeonato, tiene 18 puntos de las dos primeras ruedas, más 101 unidades, computadas con la séptima y octava fecha. Federico Antunes está con 36 puntos de las primeras dos ruedas, 94 puntos de la fecha 7 y la fecha 8. Rodrigo Fialo, 33 puntos de las dos primeras ruedas, 93 puntos de la tercera. Alejandro Escarone, 40 puntos de las dos primeras ruedas, 91 puntos de la tercera. Álvaro Balbi, 6 unidades de la primera y segunda rueda, mientras que tiene 44 de la séptima y octava fecha, que conforman la tercera rueda. En el caso de Osvaldo Zabaleta, 22 puntos de las dos primeras ruedas, 42 puntos de la última. Fernando Perdomo, no ha sumado en la primera y segunda rueda, tiene 31 puntos cosechados en la fecha 7 y la fecha 8. En el caso del piloto Mario Sosa, que ha sumado 31 puntos solamente en la fecha de Punta del Este, no tiene unidades en la primera y segunda rueda, mientras que Pablo Magliano también tiene 4 puntos de la primera y segunda rueda y ha sumado 30 puntos en el rally de Punta del Este, que fue la fecha número 8. Nicolás Martínez, 14 puntos de la primera y segunda rueda y 25 unidades de la séptima y la octava. Juan Carlos Piñeiro, 2 puntos de las dos primeras ruedas, 19 puntos de el rally de Punta del Este. Horacio Pita, que sumó 16 unidades en el rally de Punta del Este, es la única carrera que ha corrido Horacio Pita, por lo tanto, tiene solo 16 puntos y no suma en la primera y segunda rueda. En el caso de Jorge López, 13 unidades del rally de Punta del Este, mientras que Antonio no tiene puntos. Jorge López en la primera y segunda rueda. Antonio Calvelo, 11 puntos de esta tercera rueda, más 23 de la primera y la segunda. Nicolás Sueldía, que no tiene unidades porque ha sufrido una exclusión. Mientras que Óscar Sellanes tiene tres puntos cosechados en la primera y segunda rueda. No ha corrido el rally de Melo ni tampoco el rally de Punta del Este. Cerrando la tabla tenemos a Eduardo Terra, que ha tenido una unidad en lo que va del campeonato. En el cierre de nuestro programa queremos compartir con ustedes la información de que ya se ha fijado la primera fecha del campeonato nacional de rally del año 2018. 9, 10 y 11 de marzo en el departamento de San José. El terreno maragato vuelve a recibir al rally nacional, incluyendo al balneario Quillú, una experiencia que se puso en práctica este año y que fue realmente fabulosa desde todo punto de vista. Así que a comienzos del mes de marzo estaremos otra vez con el rally de San José, primera fecha del año 2018. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos dentro de una semana para empezar a compartir todo lo que es el rally del Atlántico, que se está corriendo este fin de semana y que cierra los campeonatos sudamericanos y nacionales de la especialidad. Que tengan una excelente semana y gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.